Yo lo digo con cariño y no con palabras malas, porque sus padres trabajan para tener bien a sus hijos. Y piensen los más cuidados, y piensen los más cuidados, y piensen los más cuidados, se los digo con cariño, porque el hijo siempre es hijo, salga bueno, salga mal.